Claro, claro. Sí, Carrusel se ha quedado aquí en la memoria de toda la gente. O sea, es como te hiciste conocida aquí en Perú. Y es que tu personaje, pues, tenía un rostro angelical, transmitía esa paz, esa empatía con los alumnos, con los papás. Entonces, era una maestra que... Y yo creo que lo más importante es que no dejaba tarea. Yo creo que por eso les gustaba la maestra. Sí, probablemente. Bueno, por ahí es por donde quiero empezar porque es como ellos se identifican aquí. Y luego pasamos a sus trabajos actuales porque también es bueno que lo sepan. ¿Cómo así es que ingresas a Carrusel? Imagino que fue un casting como es en México, ¿no? Bastante concurrido. Quizás una convocatoria grande, ¿no? Sí, fue una convocatoria grande y lo más chistoso es que los niños escogían con quién se sentían más cómodos. Entonces, yo estaba haciendo en ese momento teatro para niños. Estaba haciendo Cenicienta. Y entonces, pues, yo creo que por eso pensaron en mí, en darme la oportunidad de hacer el casting porque estaba conduciendo un programa desde Guadalajara. Y entonces, pues, fui, hice el casting. Por cierto, tengo el primer vestido que usé para el casting. Fíjate. Yo fui vestida así al casting. Guadalajara. Y yo tenía este vestido porque a mí me encantaba porque era la moda de Lady Di. No sé si te acuerdas de la princesa Diana de Gales. Claro, claro. Se metía con estos vestidos en los ochentas. Y entonces, pues, me puse ese vestido. Y fue un ícono porque, pues, así se quedó vestida la maestra. Como que de aquí sacaron los modelitos. Un poco más grandes las sombreras. Pero les gustó la onda del peto aquí. Y luego me ponía un moño. O sea, me rotoqué el pelo así. Y me ponía un moño con la misma tela del vestido. Entonces, pues, yo creo que eso marcó una época porque además la maestra era original. No salía con nadie. Era toda, pues, como que el productor decía que la maestra no se podía enamorar de nadie porque los niños, de alguna forma, estaban un poco entusiasmados con la maestra. Entonces, verla con pareja les rompía la ilusión. Entonces, pues, nunca tuvo pareja esa maestra. Caramba. Bueno, es que en esa época aquí llegaron muchas producciones mexicanas. Llegaron varias. Y esta es una de las que prendió el corazón de papás y de niños también. Yo vi la novela. La primera es la que la vi con más continuidad. La segunda, no sé por qué, ya no tanto. No sé qué pasó. Será que estaba ya con las primonas revueltas porque estaba quizás en la adolescencia, no recuerdo. Obviamente, seguramente, seguramente ha de haber sido eso porque pasaron como dos años entre una y otra. Y estuve año y medio haciendo la primera. O sea, fue larguísima. Fueron casi 400 capítulos, imagínate. Y luego hicimos la obra de teatro. Claro. Entonces, hicimos, hicimos mucha, mucho bonding. O sea, este, convivíamos muchísimo los niños y yo de lunes a lunes. Y la obra de teatro fue con todos los personajes que participaban contigo en la escuela? Sí, la mayoría, sí. Sí, o sea, yo tenía 20 alumnos, pero había unos que no tenían mucha importancia, este, sus historias, ¿no? Y este, y había otros que sí eran muy relevantes. De esos eran como 13 o 14 que tenían historia y que participaban y que sus personajes fueron creciendo a través del tiempo. Y entonces, este, esos sí iban, iban todos en la, en la obra. Ah, caramba, caramba. Y después de tantos años, ¿tú todavía mantienes comunicación con los, con los personajes, con los actores que interactuaron contigo en Carrusel de Niños y Carrusel de las Américas? Fíjate que sí. Eh, me, me di a la, a la tarea de irlos buscando poco a poco para poder reunirnos. Hemos hecho como dos o tres reencuentros en estos, pues, 30, hace 32 años que empezamos la novela. O sea que hace como, ¿qué será? 28 años que no nos veíamos. Y tuvimos un pequeño reencuentro en un programa en la televisión. No todos fueron. Y hace, ¿qué será? Eh, cuatro años por ahí. Eh, yo los reuní para, para que me hicieran favor de, de, de velarme una placa en el teatro. Estaba haciendo una obra que se llamaba Made in México. Eh, con Juan Ferrara y con, con Rafael Inclán y con María Rojo. Y ellos revelaron las 700 representaciones de la obra. Este, como que me puse a buscarlos y la mayoría me dijo que sí. Y fue muy emocionante verlos a todos reunidos. Y entonces vino toda la prensa, hicieron un reportaje. Y luego nos fuimos a cenar todos, a ponernos al día. Y de ahí hicimos un chat de WhatsApp que hasta la fecha está vigente. Les dije algún, les puse el link aquí a ver si alguno se mete de casualidad para saludarlos. Ojalá que puedan. Sería buen índice. Este, eh, eh, había una, Floredo Arda Gurrola, acaba de ganarse el premio como la mejor actriz, el Ariel. Y ahorita está viviendo en Europa. ¿Ella qué personaje tenía? Ella era Carmen. Ah, Carmen, ya. Era un personaje extrañable porque era la pobre y este, y no tenía para su vestido de primera comunión. Era un, era un dramote en su vida. Es muy buena actriz. Y este, Ludvika Paleta también, la que hacía María Joaquina. Bueno, ella sí. Sigue dedicándose. Sí, 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 es muy buena actriz. Hace teatro, hace cine, hace televisión, hace series. Está muy vigente. Tiene un hijo de la edad de mi tercera, imagínate. De repente nos empatamos y tiene un hijo de 20 años, igual que la mía, la tercera mía que tiene 20, Nicolás. Y luego tiene unos gemelitos que tienen dos años, o tres van a cumplir. Entonces, sí, ella sí se ha dedicado. Pero, en general, es Cristel Clisbo también, la que hacía Valeria. También es muy buena actriz. Hace muchas cosas importantes. Este, Gina Castro también se ha dedicado a hacer cosas, pero ahorita como que está más enfocada en el ambiente empresarial. Y laurita, Hilda, la romántica, es directora de la escuela. Jorge, este, Granillo, que era Jaime Palillo. Él es abogado, tiene dos hijos, está casado. Mauricio, le hacía de Pablo, que era el tremendo. Vive en Chicago, también tiene dos hijos, este, está muy felizmente casado. Y este, Abraham, no se ha casado Daniel, el pelirrojito, que se peinaba así como de honguito. Este, se trabaja en una productora, le va súper bien y tiene una idea de hacer un documental de la vida de Carrusel, de los chavos de Carrusel. Estamos en prácticas con él y con un productor, a ver si se hace, porque yo creo que es un buen proyecto este, de qué pasa con los niños que actúan, qué pasa después con ellos, este, el síndrome del niño actor. Pero claro, sería buenísimo, porque estoy seguro que mucha gente está con esa duda de no saber qué pasó con la mayoría de integrantes de aquel elenco. No se sabe mucho. Como te digo, ahora internet es una maravilla, pero sería espectacular a ellos mismos escucharlos hablar de sus experiencias, qué es de su vida, dónde está, y sería buenísimo. Ahora, antes de Carrusel, tú participaste en una telenovela con Daniela Romo, ¿verdad? Sí, El Camino Secreto, fue mi primera novela. ¿La primera novela? Sí. Oye, pero según acá te voy a informar, tú además de ser la primera novela ganaste el premio TV y novelas. Sí. Por esa novela. La revelación. Mejor revelación femenina. Caramba. Y en la primera novela, buena manera de empezar, ¿no? Con el pie derecho. Es que era muy fácil trabajar con Daniela Romo, siempre fue delicioso, porque ella es una gran compañera, y como ella era la protagonista, pues me ayudaba muchísimo, me daba muchos tips. De verdad, nos hicimos como hermanas, hasta la fecha nos llevamos súper bien, y nos decimos Zorella, que quiere decir en italiano hermana. Siempre que nos vemos, nos decimos Zorella, y también siempre la felicito en su cumpleaños, ella en el mío, porque somos Virgo las dos, ella de finales de agosto, yo de septiembre, entonces siempre estamos pendientes una de la otra, y cada vez que tiene algo en el teatro, o acaba de estrenar una novela, entonces, pues siempre estamos pendientes y felicitándola y demás. Tú sabes que cuando estuve leyendo acerca de tu vida artística, me sorprendió ver que habías trabajado con Daniela Romo, porque cuando yo veía Carrusel, y te veía en pantalla, decía, tiene un parecido con Daniela Romo, caray, y no tenía idea de que habías interpretado a la hermana de Daniela Romo, o sea... Mira... Te relacionaba mucho con ella, porque si yo no te he parecido, imagino que más gente también. Pues me imagino que por eso me llamaron para hacer el casting de su hermana. Yo creo que sí, en algo nos habremos parecido, así que podés ser un excelente director de casting. Si algún día dejas el programa, dedícate a esto, ¿eh? Lo voy a tener presente, lo voy a tener presente.